La verdad que desde la Cámara de Turismo estamos sumamente complacidos de tener al Gobernador que comparte con nosotros esta jornada de la fiesta del turismo. La verdad es que esta fiesta del turismo la arrancamos pensándola hace muchos años con quien hoy es el Director de Turismo de San Rafael, con Javier Muñoz. Y Emir, el Intendente de San Rafael, nos planteó hacerla crecer de una manera concreta, seria, real, que no fuera una fiesta solamente para festejar, sino que sea una jornada turística, una jornada en la cual pudiese atraer turistas. Lo que nosotros encontramos en el equipo de trabajo de la provincia fue un interlocutor muy válido, que fue Lucas, a través de él pudimos llegar a Gabriela, comentarle la idea, poder plantear que esta idea creciera, desarrollarla, armar un equipo de trabajo como el que hemos armado y generar una fiesta del turismo que estamos disfrutando, que todos ustedes pudieron disfrutar anoche, con la cantidad de gente que había, con la cantidad, con las diversas cosas que uno podía disfrutar. Lo creo que, lo dije varias veces, pero lo descoyante de esta fiesta es que haya intervenido el sector de cultura a través de la provincia por Diego Gareca y a través del municipio por Diego Rodríguez Caligari. Ha enaltecido la fiesta, la ha hecho crecer profesionalmente. Diego Gareca ha puesto unos técnicos a disposición que estamos enamorados de ellos. Así que son muchas las cosas que nosotros tenemos para hablar de esta fiesta, pero lo más importante es que San Rafael viene creciendo en forma profesional, que desde el sector privado lo que intentamos hacer es trabajar en proyectos concretos, desarrollarlos para que podamos tener todos más opciones, tomando las palabras que en su primer discurso escuché del gobernador, no colgándonos del Estado, sino aportando en conjunto con el Estado para tener una actividad económica complementaria que se pudiera desarrollar. Creo que este es un paso para ese objetivo, tenemos muchas cosas en las que estamos trabajando y agradecemos que tanto desde el Estado provincial como del Estado municipal no solamente nos acompañan, sino que muchas veces son pioneros y nosotros nos ponemos atrás de ellos para trabajar en conjunto. Así que muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá.